Hola amigo youtube, estamos en un video, video respuesta, si se podría decir una video respuesta Aquellos chavos hermosos, lindos, acariciables, que me aman por dar dislikes a mis videos Y pues la, es para quedar en claro que me vale una mierda si me das like, no no no, si me das like pues Es que te guste mi contenido y pues si hay 10 mil dislikes en un video mio, me vale mierda Yo se que los likes que hay, les gusta mi contenido y pues, no se que mas decir Esas personas estan arvidas conmigo, tienen, no se como decirles pues, tienen envidia sobre mi persona O no se la verdad, pero me vale valiendo un cacahuate Pues, esto creo que, esto de hacer videos es bonito, no bonito si no este, si genial de ver como edita uno Pero, pues gente como esta estupida se podría decir Eh, pues ahorrina un canal de youtube Pues, no voy a dejar de subir videos, eso, que ni que, pero me retirare un rato de esto Gracias a esos 260 suscriptores que me han seguido Like o dislike, comentario estupido, comentario afirmativo, lo que sea Yo los quiero y pues, esto es para aclarar algunas cosas Tengo 17 años, eh, mi nombre es eric Y pues, este, a ver que mas, se un poco ingles, no me gusta hablar ingles, pero escribo mucho en ingles Eh, soy de mexico, he estado por ahi, este, que mas les puedo decir Eh, a veces no juego yo en mi cuenta, se lo presto a un amigo Y estos días se lo prestaré a un amigo Porque ya me aborré de jugar, de, no se, de grabar Voy a vender mi capturadora, me voy a comprar una mas chafita Pues, no tienen el caso de tener buena calidad Al momento de estos pendejos que, pues me dan dislike, pero Bueno, dicen que estoy ardido con esos vatos que me dan dislike, pero En fin, hasta me dio sueño de platicar con ellos o conversar Este es su video respuesta, niños mocos Gracias, por esos likes Bye